Durante este fin de semana la comunidad alertó a las autoridades sobre la actuación de unas personas quienes estarían cambiando joyas de oro y plata por diferentes artículos. Según los quejosos, esta es una modalidad que se está utilizando para cometer hurtos. La capacidad de actuación de los amigos del ojeno no da tregua, ya que al parecer ladrones que llegan a las casas ofreciendo cambio de joyas de oro o plata por artículos como hoyas y otros, lo estarían aprovechando para cometer hurtos, utilizando algunas sustancias con las cuales dejan a las personas en estado de indefensión. Esta información la dio a conocer Voces de Occidente a través de las redes sociales. Este fin de semana, un caso se presentó en el barrio Fue Mayor, la víctima, en esta oportunidad una mujer que se encontraba barriendo el andén de su casa, quien fue abordada por dos hombres que le ofrecieron cambiar joyas por ollas y otros elementos que ellos llevaban. Ella desconoce cómo pudo entregar los anillos que tenía a estos sujetos, solo recuerda que tomaron un líquido con el que supuestamente prueban la calidad del metal de las joyas. Horas después, sentía dolor de cabeza y el olor impregnado del líquido que fue usado, por quienes no pudo dar mayor información, ya que portaban cachucha y tapabocas. Los hombres desaparecieron llevándose los anillos y no dejaron nada a cambio. Este es un llamado para que la ciudadanía esté alerta, ya que al parecer, este no sería el primer caso que se presenta en la ciudad señora. Uy, alo, ahí está. Cens, Noticias Boga.